Si nos ponemos a recordar un poco 10 años atrás, el tema de tener un antivirus en nuestras computadoras era sumamente necesario. Pero al paso de los años, estos antivirus se han vuelto obsoletos. Ya casi nadie le da prioridad a la seguridad de su equipo, debido a que Windows se puso las pilas en darle un riguroso y constante mantenimiento a su antivirus por defecto, Windows Defender, dejando un poco desactualizado a los demás. Pero no por ello, quiere decir que estemos 100% a salvo de las personas malintencionadas del Internet, llamadas hackers de sombrero negro. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener seguro nuestro PC y smartphones? Aquí te compartimos 5 tips que te pueden ayudar. Número 1. Mantenerse actualizado. Y no precisamente en las noticias, sino en las tediosas actualizaciones del sistema. Muchas veces, estas se dejan para después por pensar que solo incluirán errores nuevos para tu equipo. Pero el actualizar sirve para eliminar errores o fallos de seguridad que ya se conocen, evitando que personas malintencionadas se aprovechen de ello. Número 2. Navega seguro, navega consciente. De seguro ya lo sabías porque es algo de conocimiento general. Pero no nos cansamos de advertir. Siempre navega bajo el protocolo HTTPS, mejor conocido como el candado que aparece al lado de la URL en nuestro navegador. Este protocolo nos asegura que ninguna persona pueda ver nuestra información o interacción en el sitio web de Bicelteros. Por lo tanto, es esencial que navegues de esta manera cuando hagas compras en Internet, cuando envíes o recibas algún tipo de información, mensajes de texto, imágenes o archivo importante. Número 3. No brindes información de más. Las nuevas computadoras e incluso los celulares cuentan con la función de geolocalización. Esta tecnología es buena sabiendo usarla, ya que permite evitar robos físicos. Pero a la vez es un arma de doble filo, ya que esta ubicación podría ser usada en tu contra. Si no la estás usando, es preferible desactivarla. Con tu ubicación, los biordelincuentes podrán planear alguna estrategia, desde realizar cargos falsos e incluso maquillar algún tipo de phishing para poder obtener alguna contraseña o información personal. Aunque suene un poco siniestro, incluso pueden saber dónde vives mediante esta función, al darse cuenta de que permaneces mucho tiempo activo en el mismo sitio. Si ha cometido un delito y quiere confesarlo, pulse sí. Si no es así, pulse no. Ha pulsado no. O sea que se ha cometido un delito pero no quiere confesarlo. Una autopatrulla va en este momento a su casa. ¿Por qué? Número 4. Cuidado con los correos. Un ciberataque muy común es el phishing, un método de ingeniería social utilizado a menudo para obtener de forma voluntaria tu información personal. Gracias a los gestores de email, más de la mitad de los correos que son phishing se encuentran en la bandeja de spam. Y si los revisamos, encontramos señales claras de que este es un correo falso. Por ejemplo, la cuenta del correo no tiene un dominio correcto. Aparenta ser un correo común de alguna notificación pero con nula información personal. Un mensaje que nos genera una preocupación o nos obliga a apresurar alguna acción. Y por supuesto, un botón o enlace que te dirigirá a la verdadera trampa, donde estaremos cediendo nuestra información personal voluntariamente sin darnos cuenta. Número 5. Usar siempre contraseñas seguras. Muchos por comodidad solemos escribir contraseñas muy simples o incluso repetirlas en todos lados. Es muy recomendable evitar utilizar contraseñas que se relacionen con algún aspecto de tu vida. Es mejor que uses alguna contraseña como esta. Claro, una contraseña como la mostrada será difícil de aprender o recordar, pero podrías optar por sustituir letras con números o con signos. ¿Y con esto estaré 100% seguro? No podemos asegurar tu 100%. Sin embargo, con estas recomendaciones podrías tener más seguridad. Así como en la vida real uno aprende y se acostumbra a tomar medidas para su seguridad, en el mundo del internet también son necesarias para evitar algún disgusto. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita para recibir una notificación cuando se publiquen nuevos videos.